Reúne a la gente en cada lugar y admite que el agua se ha ido del mar y entiende que viene y te vas a inundar si te quieres ganar tus recuerdos si no quieres ahogarte comienza a nadar pues los tiempos están cambiando Poetas que anuncian el mundo de ayer celebren un vuelco que no ha de volver y no den por hecho lo que ha de crecer ni gasten su voz en venganzas porque aquel que ahora pierde es el que ha de vencer pues los tiempos están cambiando Vengan senadores oigan el rumor no corten el paso de un mundo mejor Pues va a acabar mal quien desprese el dolor hay un grito allá afuera y retumba Temblarán las ventanas temblará el interior pues los tiempos están cambiando Madres y padres que vienen y van No pierdan su juicio en lo que no entenderán Sus hijas, sus hijos ya están donde están Y el viejo camino es más viejo Den un paso al costado si no entienden el plan Pues los tiempos están cambiando Y el viejo camino es más viejo Y el viejo camino es más viejo Se ha cruzado la línea, el destino empezó El hombre perdido será el que ganó Y el tiempo presente será el que pasó Porque el orden del mundo se escapa Y el que abusa en la cima será el que cayó Pues los tiempos están cambiando Y el que acabó en la cima será el que cayó